Yo no sé por qué me critican, porque yo soy loco, pero no le hago daño a nadie Y seguiré loco Porque soy así, me llaman loco Nadie sabe mi dolor, es que me conocen poco Loco, loco voy por la vida, canto, río y sufro también Soy humano y todo me pasa, por eso siempre yo loco seré Y cada día más loco estaré Loco, loco voy por la vida, canto, río y sufro también Soy humano y todo me pasa, por eso siempre yo loco seré Y cada día más loco estaré Uno tiene su tumba y yo tengo mis autos Loco, loco, loco soy y cada día más loco A mí me llaman el loco, loco, loquero, 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 loco Loco, loco, loco soy y cada día más loco Yo quiero mucho a la gente, por ello me mato por poco Loco, loco, loco soy y cada día más loco Vamos a romper, vamos a romper ese gogo Loco, loco, loco soy y cada día más loco Cada día con mi tumba la gente me dice que loco, loco Loco, loco, loco soy y cada día más loco Sigan durmiendo de cerao, que me trepo y me alboroto Loco, loco, loco soy y cada día más loco Porque palmar una rumba, ahí hace falta siempre un loco Loco, 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 loco Cada día más loco Cada día más loco Yo corro un carro sin foco Cada día más loco Tengo un guille de piloto Cada día más loco Me critican porque me toco Cada día más loco Cuidado en el barrio su rongo Cada día más loco Cuando me pasan de tiro pidoco Cada día más loco Me paso como el tipo aquel Cada día más loco Toco una reba y ahora está el yonco Cada día más loco Le llamo a loco a pototo Cada día más loco Y él se falta de sangocho Cada día más loco Vamos a romper, vamos a romper, vamos a romper Cada día más loco Lo que miras tú Vamos a romper el coco Cada día más loco A ver qué cosa te dará Cada día más loco Vamos a romper, vamos a romper, vamos a romper A ver qué cosa te dará Vamos a romper, vamos a romper ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!